En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. ¿Podríamos titular hoy el Evangelio con un interrogante? ¿Hablan de ti a tus espaldas? De lo que ahora te digo, comparto, si sucede, no tienes por qué enterarte, pero ojalá suceda. Ojalá la gente que te conoce se hiciera lenguas de ti. Ojalá hablaran de ti a tus espaldas y dijeran, mi compañero de trabajo me tiene descolocado. No se enfada nunca, están a punto de cerrar la empresa y él sonríe, mis vecinos son impresionantes, tiene cinco hijos y nunca les oigo quejarse, ha llegado esa familia al bloque de vecinos y han llenado de alegría el edificio. Conocen a todos, saludan a todos, se interesan por todos. Tengo un amigo de los de verdad. En cuanto necesito algo, allí está. Si me ve con mala cara, se desvive por mí. Si hospitalizan a alguien de mi familia, allí se presenta con un regalo y la mejor cara. Increíble, ¿verdad? No tienes por qué enterarte, pero si dijeran estas cosas a tus espaldas, quien las oyera preguntaría lo que Herodes preguntó. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Entonces, si no has permitido que los respetos humanos te llevaran a ocultar tu fe, tu compañero, amigo o vecino respondería, es que va a misa y se confiesa, de ahí saca su fuerza. Pero también, queridos hermanos, tenemos la otra parte. Los que hablan mal de ti. Los que difaman mal de ti. Y a esos se les devuelve la pregunta. Esos que hablan mal de ti no tienen un buen corazón. No van a misa y no se confiesan. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!